El 4.4% del total de la población en el estado cuenta con alguna discapacidad. La psicomotora es la que encabeza la lista, por lo que en Coahuila el principal problema que enfrentan las personas con este tipo de discapacidad es la falta de rampas y accesos que faciliten el libre tránsito por las calles y los edificios. Rampas de acceso, obviamente lugares donde puedan acceder fácilmente, en algunas instituciones, en algunos comercios y también la conciencia, y eso pues ustedes nos ayudan mucho a la conciencia de la población en general de la necesidad que tienen ellos para poderse trasladar, para poder hacer su vida cotidiana. En el sistema de desarrollo integral de la familia de Coahuila se atiende a 600 personas con discapacidad a las cuales se les capacita para que desarrollen sus habilidades y logran obtener recursos económicos por sus propios méritos. Tenemos varias acciones dentro de lo que es el programa de discapacitados que está dentro de la dirección de familia saludable dentro del DIF, donde son pláticas a padres de familia, pláticas en las escuelas, dentro de las ferias que estamos realizando, algunos apoyos que se van a dar dependiendo de la cuestión socioeconómica, como apoyos para estudiar, apoyos para trabajar, se les ayuda en conseguir la manera más fácil de buscar empleo, de tener algún tipo de relaciones con empresas para poderlos acomodar a alguno de ellos. Entonces, en fin, estamos trabajando con diferentes acciones para los que están discapacitados y están abiertas las puertas para alguno de ellos, si quisiera, ahí en el DIF, con mucho gusto atenderlos. Bueno, en Coahuila tenemos ahorita aproximadamente, tenemos 122 mil discapacitados, que es el 4.4%, la media nacional es del 4.5%, entonces estamos en la media, en el problema de esto, y la mayoría son discapacidades neuromotoras, tenemos visuales, auditivas, de diferentes otras, haciéndoles ya el menor porcentaje, pero las mayores son las neuromotoras. Con imágenes de Marco Gamis, informo para RCG, Ana Ponce.